Música Racha violenta este fin de semana, un venezolano fue asesinado en un establecimiento comercial en Tuluá, en Miami una tulueña de 70 años fue asesinada por su excompañero sentimental en Bolívar dos caballistas fueron asesinados por sicarios en una vivienda en zona rural otro parapentista falleció al accidentarse en zona rural de Anserma Nuevo, preocupación entre autoridades aeronáuticas en deportes, Cortulua venció al atlético en el Pascual Guerrero y el líder del torneo de ascenso La escuela de policía Simón Bolívar se prendió, así como lo oyen conocimos la faceta más caliente de los uniformados, pero todos los detalles en Zona Rosa Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver, a esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca Aquí están las noticias, un hombre de nacionalidad venezolana fue asesinado en la noche del pasado sábado en la transversal 12 a la altura del barrio La Ceiba, sicarios le dispararon en un establecimiento público Néstor Enrique Paredes Mederos de 24 años era empleado del establecimiento público donde fue ultimado por un sicario que le disparó dentro del lugar 7 veces, dejándole graves heridas en la cabeza, el cuello, la espalda y el tórax. De inmediato fue trasladado al hospital Rubén Cruz Vélez, donde pese al esfuerzo de los galenos, falleció minutos después La compañera sentimental del extranjero también trabajaba en el lugar Sus familiares y conocidos aseguran que no tenía ningún problema en que se viera comprometida su integridad personal Nuestro hermano venezolano Néstor Paredes, gran amigo, él de alguna manera pertenecía al grupo de Facebook venezolano y en Tuluá Sofía y Marcelo, SOS venezolano en Tuluá y en mi grupo de WhatsApp. Cabe resaltar que mi amigo, a pesar de su corta edad de 24 años, era un gran colaborador de mi grupo en el sentido de las obras que nosotros hacemos cada quincenalmente, mensualmente, entrega de comida, él nos colaboraba siempre con pequeñas ayuditas. De alguna manera pues nosotros como venezolanos pues nos sentimos adoloridos de estas tristes tragedias porque sabemos y sé, lo confirmo, era un muchacho 100% sano. La realidad pues de verdad estamos muy impactados. Dejaba una esposa con el embarazo. Sus familiares esperan traer su cuerpo a Cúcuta para llevarlo a su país de origen, de donde llegó hace poco tiempo en busca de un mejor futuro. Es muy doloroso. Él hizo un joven desde Venezuela a luchar solo, después mandó a traer a su esposa y que le haya pasado esto y él era de alguna manera el sustento de su mamá en Venezuela y nos colaboraba, no poco como lo dije anteriormente, nos colaboraba de alguna manera. De verdad nosotros como comunidad venezolana aquí en Tuluá pues nos sentimos muy muy tristes por este lamentable hecho, más porque era un joven y muy sano, vuelvo y resalto muy sano y bueno, que Dios lo tenga en su gloria. Extraoficialmente se habla de un posible caso de extorsión contra el dueño del establecimiento comercial ubicado al occidente de Tuluá. Hay consternación en Estados Unidos y en el corazón del valle pues una mujer de 70 años fue asesinada por su compañero sentimental en Miami, Estados Unidos. Ella era Maritza González, una Tuluáña de 70 años quien fue asesinada por su ex novio, el cubano Jorge González de 76 años, de quien se había separado hacía varios meses. La tragedia ocurrió el pasado viernes cuando según la policía, Jorge González llamó la puerta de la casa de Sowet Miami-Dade y luego forzó su entrada. Luego entró en la cocina, tomó un cuchillo y comenzó a apuñalar a Maritza Ospina, quien vivía con su nieta en la casa. La nieta intervino y pudo calmar la situación hasta que llegó la policía. Ospina fue llevada a Kendall Regional Medical Center en Miami-Dade, en Fighters Creek, donde falleció. Trabajadores que estaban cerca escucharon la conmoción y corrieron a la casa. Una vez dentro intentaron que el hombre dejara el cuchillo. Así reportaron los medios estadounidenses la noticia. En la cárcel está el hombre que asesinó a puñaladas a su expareja. Victoria Joseph, desde el lugar del homicidio, nos tienen los detalles. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Según nos contaron los vecinos, la víctima acababa de llegar del gimnasio con su mejor amiga. El implicado tomó un cuchillo de la cocina y le clavó varias puñaladas. Se trató de dañar él mismo con el cuchillo, pero no lo hizo. La pareja se había separado el año pasado. La mujer, identificada como Maritza Ospina, de 71 años, encontró un nuevo hogar junto a su nieta en la 152 Court y 8 Way, al suroeste del condado. A las 10 de la mañana de este viernes, llegó el implicado a la casa, tomó el cuchillo de la cocina y se le lanzó encima a la víctima. A la nieta de la mujer solo le dio tiempo de gritar, pidiendo ayuda. Trabajadores de la empresa King of Pressure se encontraban realizando labores de limpieza en los techos de las casas del conjunto residencial y al escuchar el clamor, corrieron de inmediato a la casa. Estaban gritando, pidiendo que los ayudáramos. Fuimos para adentro, el señor estaba parado al lado de la señora con el cuchillo y trató de hacerlo de nuevo. Le estábamos tirando cosas para que se echara de alrededor de ella. Cuando se fue de alrededor de ella y le pudimos, él bajó el cuchillo, nosotros fuimos y lo cogimos y lo sacamos para afuera. Al llegar las autoridades, la víctima malherida fue trasladada al hospital Kendall Regional Center, donde minutos después falleció. El sospechoso quedó identificado como Jorge González, de 76 años, y fue detenido en el lugar. El hecho dejó prácticamente sin palabras a los vecinos. Una vez sobrepuesto, Robert, quien es el hijo de la mejor amiga de la víctima, alcanzó a contarnos que el implicado solía perseguir a la mujer de la que se había separado hacía tiempo. Bueno, no sé, no sé, yo no sé mucho de ella, solo mi mamá. Estaba muy cercana con ella y siempre estaba hablando con ella, que el esposo de ella, que no son juntos, siempre lo seguía, like followed, siempre le mandaba mensajes, donde está, bla, 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 donde tú estás, yo te estoy esperando, que vengan por aquí, que estoy esperándote aquí y siempre y nunca lo responde. Siempre bromeaba de eso, que nunca nada va a pasar algo, pero... El incidente continúa bajo investigación. Para América Noticias, les informó Victoria Joseph. Y mucha atención, dos caballistas fueron asesinados, al parecer con armas de largo alcance, en zona rural del municipio de Bolívar, en el norte del Valle del Cauca. El doble homicidio se registró en la madrugada de este domingo en una finca de la vereda Cabullal, en jurisdicción del corregimiento de Primavera, muy cerca del embalse Sara Brut. Las víctimas fueron identificadas como Jorge Iván Santiago Herrera, 27 años, y Cristian Daniel Díaz, de 23. Según informaciones oficiales, hacían parte de un club de caballistas y se les veía participando en las cabalgatas que se realizan en varios municipios como Roldanillo y Andalucía. De acuerdo con versiones de testigo, los dos amigos se encontraban departiendo en el corredor de una casa, mientras que sus familiares dormían cuando fueron sorprendidos por desconocidos que los asesinaron de múltiples disparos. La información que se conoce por parte de la Policía Judicial en su labor de inteligencia y de investigación preliminar es que estas personas estaban libando licor en una finca de propiedad del padre de una de las víctimas. Se conoce también que una de las víctimas era una persona quien residía en España, había regresado hace aproximadamente seis meses, y un hecho que llama la atención es que este doble homicidio se comete con armas de largo y corto alcance. Estas evidencias están siendo evaluadas y analizadas por parte de la Policía Judicial con el fin de determinar los móviles de estos hechos. La comunidad ha denunciado en los últimos días presencia de personas armadas en varios corregimientos y veredas de ese municipio, por lo que la Defensoría del Pueblo el pasado 8 de enero dio a conocer un informe de riesgos y decretó una alerta temprana a esta localidad del norte del Valle del Cauca, pues al parecer se estaría presentando un reagrupamiento de disidencias de antiguos grupos armados que en el pasado estuvieron en la región. Mientras tanto, un hombre de 53 años de edad fue atacado con arma de juego en la mañana de este lunes en la calle 49 entre carrera 49 y 50, zona céntrica del municipio de Sevilla, norte de nuestro departamento. La víctima fue identificada por las autoridades como Walter Agudelo Hernández, de 53 años de edad, aunque fue llevado de inmediato al hospital centenario de esa localidad, llegó sin signos vitales. De la víctima se dice que era caballista. El crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. Y otro parapentista, esta vez de nacionalidad belga, perdió la vida en el norte de nuestro departamento. Este fin de semana ya van dos fallecidos en lo que va del 2019 por falta de precaución en la práctica de este deporte. Según la información entregada por bomberos de Anserma Nuevo, el parapentista Boris Piper, de 54 años, de nacionalidad belga, perdió la vida al caer luego de volar sobre el norte del Valle del Cauca. El belga se accidentó en el sector El Despegadero, en una zona de la vereda La Puerta, en Anserma Nuevo. De acuerdo con los primeros reportes, el parapentista se precipitó cuando estaba a unos 100 metros de altura. Tras la caída, este extranjero sufrió un trauma cranoencefálico severo y lesiones en otras partes del cuerpo. Ya van dos casos con este hecho, de parapentistas que fallecieron en accidentes en el norte de la región. A su vez, se han reportado ocho accidentes de parapentistas en este 2019, dos de los cuales son las anteriores víctimas. Afiliado con Fenalco, Valle de la Gente, te esperamos este sábado 16 de febrero en Club Colonial, para que vivas junto a tu familia de estaciones de juego para niños, stand de fotografías, rifas, concursos inflables y obras de teatro infantil Arcadia. Descarga tus boletas, en eventosdelagente.com, fenalcovalle.com.co, eventos sin costo para afiliados a Confenalco Valle, categoría A y B. Recuerda, este sábado 16 de febrero, en Club Colonial, desde las 10 de la mañana. Y es que hasta el pasado viernes la cifra era de ocho accidentes reportados en lo corrido del 2019. El tema se ha convertido en preocupación para las autoridades de la Aeronáutica y la Fuerza Aérea Colombiana. Los vuelos en parapente orientados por instructores profesionales y por pilotos de gran trayectoria son seguros. Pero según las autoridades, no se están cumpliendo con la reglamentación de utilizar los voladeros autorizados. No respetan las rutas de vuelo, ya que hay espacios restringidos por riesgo. Además, no informan a la autoridad sobre sus salidas y están volando en la noche. Es así como el pasado 13 de febrero murió el parapentista Octavio Agudelo en zona rural de Roldanillo, cuando también volaba sobre esta región del norte del departamento. Por este caso, al sitio se desplazaron miembros de organismos de socorro como bomberos y defensa civil. Las primeras versiones señalaron que el parapentista Agudelo sufrió un trauma cráneo encefálico al caer en una zona ubicada entre la vereda El Pomo y El Cerrito, en el centro del Valle del Cauca. El deportista estaba solo y, al parecer, no pudo maniobrar el parapente por fuertes vientos en esta región. Fue trasladado a la clínica Palma Real de Palmira, donde habría muerto a causa del trauma que sufrió. Allegados al parapentista dijeron que era un piloto con más de 15 años de experiencia y compartía con su esposa la pasión por esa actividad extrema. Esta semana, la parapentista polaca Mónica Dudry-Briech, de 37 años, se enredó con su parapente en la copa de un árbol en la vereda La Soledad de Trujillo. Los bomberos le dieron apoyo. Mientras que el pasado miércoles, en las montañas de Roldanillo, el francés Wilhelm Magar, de 46 años, se accidentó por problemas con su parapente. Fue a dar un predio al corregimiento del cascarillo. Los bomberos lo encontraron y rescataron. Presentaba traumas en la cadera y las piernas, en las que tuvo algunas heridas, y fue llevado al Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo. Entre los deportistas accidentados también figuran el coreano Lee Won Kang, quien sufrió daños en la espalda, en la rodilla, y tuvo una deformidad en la muñeca izquierda. La zona del norte del valle es apetecida por deportistas que practican el parapente y paraquidismo. Otro caso es el de Luisa María Han Sasoy, quien permanece bajo los cuidados intensivos por una lesión en su columna luego de sufrir un accidente cuando cumplía su sueño de volar en paracaídas. Los dos que llevaba al principal y el de emergencia no se abrieron a tiempo y se produjo el percance. Luisa María sufrió una fractura en la vértebra L1. Las autoridades del valle anunciaron que estudiará una reglamentación para las distintas modalidades de vuelo, dado que se han presentado incidentes en parapente en más de 3.000 desplazamientos. Quienes practican y participan en torneos de este deporte señalaron que es importante tener en cuenta las medidas de protección que se recalcan antes de cada sobrevuelo y siempre revisar los equipos y evaluar si hay alguna anomalía. Frente a la práctica de este deporte y la gran cantidad de incidentes registrados, la gran pregunta es ¿quién vigila y regula estos deportes? Veamos. En marzo del año pasado, una circular con el procedimiento de operación para el parapentismo y la aviación deportiva expedido por la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, determinó que ahora esta sería la institución encargada de regular el parapentismo en el país. La Dirección de Navegación Aérea estableció parámetros e instrucciones de coordinación de estas actividades y en particular como resultado del análisis de los continuos incidentes que ponían en riesgo la operación en varios municipios del Valle del Cauca. La Fuerza Aérea Colombiana ha expresado su firme apoyo y compromiso con la comunidad, la aviación turística y deportiva que contribuye a la economía y desarrollo de las poblaciones donde se realizan estas actividades, por lo que ha considerado necesario y pertinente la regulación de estas operaciones de manera ordenada bajo unas normas claras que garanticen la seguridad de los deportistas y las tripulaciones de las aeronaves, además que brinden una precisa orientación y asesoría para el desarrollo de esta práctica deportiva. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales aquí en CNC Noticias y ya regresamos. Unidad de Cuidados Intensivos Adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Somos Barrios y Compañía SAS, distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalcliente.com o al teléfono 225-2581. Ahí viene Cate, qué vergüenza. Ay André, todavía con esas gafas remendadas, vamos para donde los profesionales. En óptica de luz, contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de luz me encanta y el examen es gratis. 10% de descuento 10% de descuento 10% de descuento cancelando en febrero su impuesto predial unificado. Los comerciantes que paguen este mes su impuesto de industria y comercio obtendrán el 9% de descuento. Ahorre dinero y ayúdenos para que el cambio en Tuluá siga su marcha. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Gracias por continuar con CNS Noticias. Un accidente de tránsito en la vía, el placer zona rural del Cerrito, este fin de semana dejó una persona muerta. Se trata de una pareja de motociclistas, los cuales fueron identificados como María Isabel Benavides, de 72 años, y José Luis Álvarez, de 71 años, los cuales iban en moto y fueron impactados por la parte de atrás por un vehículo tipo camioneta, causándole la muerte de manera instantánea a la señora y dejando herido en una de sus extremidades al conductor. La pareja de esposos son del barrio Porvenir, del corregimiento del placer del Cerrito. En Huacarí fueron capturados alias Rubén y Guisa por estupefacientes y arma de juego en el barrio Porvenir de esa localidad. Los capturados responden a los nombres de Mauricio Bañuel Lozano, alias La Guisa, y Rubén Fernando Obregón Obregón, alias Rubén Ototo. Ambos presentan anotaciones y antecedentes por homicidio, concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Uri en turno, donde al término de las audiencias, alias Guisa fue cobijado con la medida de aseguramiento en su domicilio, mientras que alias Rubén fue enviado a la cárcel de Uga. Una riña en Cali y el robo de un taxista en la Sultana del Valle son noticias de nuestro panorama regional. En video aficionado quedaron registrados los hechos ocurridos en la diagonal 26P con 93 Barrio Marroquín de Cali, en el que dos hombres discutían en medio de una riña familiar. Se observa cuando un tercero le propina un fuerte golpe con una piedra a uno de ellos, quien de inmediato cae al suelo ante la angustia de conocidos y familiares remitido en ambulancia al Hospital Carlos Olmes Trujillo. Un taxista resultó herido en un intento de robo en el barrio Beliserio Caicedo, en Cali. Según testigos, dos ladrones habían abordado la carrera en otro barrio. Al taxista lo sacaron del carro y lo montaron en la parte de atrás, mientras uno de los sujetos manejaba el taxi y el otro iba en la parte de atrás con el compañero. En un forcejeo, el taxista fue herido con un cuchillo y el ladrón que iba manejando perdió el control del vehículo y terminó montado en un andén. El taxista fue remitido a un centro asistencial con la ayuda de la policía. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ordenó la concentración de grupos de fuerzas especiales en el municipio de Candelaria ante los últimos hechos violentos. Frente a los distintos hechos violentos que se han registrado en Candelaria durante los últimos días, que dejaron tres personas muertas y cuatro más heridas, y que se engúne el reporte de las autoridades locales, ya son 13 los homicidios en lo corrido del año. La gobernadora del Valle del Cauca anunció la llegada del grupo de fuerzas especiales para que enfrente a las bandas criminales que tienen azotado el municipio, sobre todo en el corregimiento de Villagorgona, donde estaría un reconocido delincuente. Le dije al coronel que necesitaba que me pusiera las fuerzas especiales en Candelaria, porque realmente la situación está difícil y necesitamos reforzar la seguridad en ese municipio. El grupo élite está integrado por hombres del ejército altamente entrenados para intervenir en cualquier situación de orden público. La unidad especial de la Fuerza Castrense ya ha operado en otras ciudades del departamento como Palmira y Jamundí con éxito. Es un grupo especializado, es un grupo que está entrenado especialmente para hacer este tipo de contenciones cuando hay alguna amenaza como la que se está presentando en Candelaria. El grupo estará en Candelaria de manera indefinida. Al tiempo se continuará con las acciones que adelanta la policía en ciertos sectores neurálicos. Con los militares se fortalecerán los patrullajes en las vías locales, tanto en horas de la noche como en la madrugada. La Policía Nacional sigue incentivando el regreso a clases. En esta oportunidad fue en la Escuela Camilo Torres de Bocas de Tuluá, donde se hizo la entrega de kits escolares. El grupo de carabineros de Tuluá realizó la entrega de kits escolares en la Escuela Camilo Torres, ubicada en Bocas de Tuluá, zona rural del municipio, los cuales se lograron completar mediante actividades de recolecta con diferentes empresas de la ciudad. Esto con el fin de fomentar la educación en los menores. En el día de hoy estamos entregando unos kits escolares a los niños de la Escuela Camilo Torres, de aquí del sector de Bocas de Tuluá, zona rural de este municipio. Durante la jornada se presenció la alegría de estos pequeños quienes recibieron los utensilios escolares con actividades lúdicas organizadas por el grupo de uniformados. Bueno, los niños reciben con mucha alegría la entrega de estos kits escolares, puesto de que ellos muchas veces, sus padres no tienen los recursos necesarios y debido a esta necesidad queremos apoyarlos e integrarnos con ellos y no darles tanto un kit escolar, sino motivarlos para que sigan en sus estudios. El patrullero Carlos Alberto Labrador, del grupo de carabineros, deja un mensaje para todos los niños, niñas y adolescentes, pues la intención es alejarlos de las calles y las malas compañías e incentivar a los estudiantes a buscar el apoyo que pueden encontrar con la policía. Bueno, en este año lectivo queremos regalarle un mensaje importante a los niños y es que dejen a un lado las malas compañías, de pronto si notan algo raro en sus compañeros lo denuncien ante los profesores, ante las autoridades. Queremos de que los niños estén alejados de las drogas y para eso estamos nosotros como instituciones, como el grupo de carabineros que queremos brindarle un apoyo en todo lo que ellos requieran. Como estas se harán otras actividades en el año con el fin de promover la educación y prevenir los actos delictivos en la juventud. A continuación les presentamos los indicadores económicos del día. El dólar subió a 0,18% y se vende a 3.115 pesos con 94 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió a 0,03% y se encuentra en 261 pesos con 35 centavos. El precio del café bajó a 0,19% y se vende en los mercados internacionales a 102 pesos con 40 centavos. La tasa de referencia DTF bajó a 0,88% y llega a 4,50 puntos porcentuales. El precio del euro bajó a 0,21% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.520 pesos con 71 centavos. Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con los deportes. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Ah, pensaron que no me he conseguido pasar a Andrés, que se volvieron. Me voy. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973, celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Ahora vamos con la más completa información deportiva. Con el triunfo del Cortulóa el pasado sábado frente al Atlético, Cortulóa se posiciona como líder del torneo de ascenso. Seis puntos lleva ya el equipo tricolor en el arranque del torneo colombiano. Válida esa victoria logró Cortulóa en su visita al Estadio Pascual Guerrero. En esta oportunidad venció 2 por 0 Atlético y alcanzó la cifra de las seis unidades. Registró que le permite ubicarse en la parte alta de la tabla del torneo. Pero no le tuvo nada fácil el equipo corazón, ya que se encontró con un rival que impuso condiciones durante la primera parte y puso en aprietos a la defensa tulueña, que aguantaba con orden las arremetidas de los caleños. Pero en el segundo tiempo las cosas cambiaron. Los dirigidos por el técnico Álvaro Hernández hicieron un cambio táctico que dio los frutos esperados y les permitió equilibrar las cargas. Tal corrección estratégica logró que la visita alcanzara la ventaja tras el gol de Guillermo Murillo a los seis minutos de la segunda parte, quien con gran definición venció la resistencia de Atlético. Golpe anímico del cuadro locales no lograron reponerse y vieron cómo su rival controlaba las acciones a tal punto que les alcanzó para sentenciar las cifras con el tanto de Sebastián Herrera a los 44 minutos de la etapa complementaria. Este miércoles 13 de febrero el Atlético Huila recibirá por Copa Colombia al cuadro de Cortuloa. La jornada se jugará a las 3 de la tarde en el estadio Guillermo Plaza Salcid de la capital huilense. Cortuloa se encuentra en el grupo G con los equipos Quindío, Orso Marzo y el Atlético Huila. Se espera el triunfo por parte del cuadro del corazón del Valle. Gonzalo Cardona Triana, preparador físico del Indervalle, contó en CNC Noticias sobre cómo se trabaja en diferentes disciplinas y rendir en cada una de ellas. El preparador físico Gonzalo Cardona Triana, del Centro del Valle, contó en CNC Noticias sobre su trabajo en el cual tiene grandes propósitos para el 2019. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, un saludo muy especial del director de Indervalle, Carlos Felipe López López y su gerente de competición, Rafael Montoya Ayerbe. Un saludo muy especial de parte de ellos. Recordarle a todos los deportistas que son personas muy importantes para el proyecto Juegos Nacionales 2019. Y en cuanto a la pregunta, pues yo tengo que ver con todas las disciplinas deportivas que se vienen desarrollando en el centro del Valle, como es Guadalajara de Buga, Tuluá y Bugalagrande. Allí nosotros prestamos un servicio de apoyo en la preparación física en todas las disciplinas. El preparador exaltó a los grandes deportistas que se pueden encontrar en esta zona del departamento, pues ya muchos han logrado la medalla en diferentes podios nacionales e internacionales. Hasta donde me ha tocado como supervisar, apoyar y dirigir preparación física, yo considero que el centro del Valle es potencia en deporte y la idea es que podamos lograr mejorar puestos de ocupación a nivel departamental y el Valle sea el campeón nacional del 2019. Sin duda, trabajar con diferentes disciplinas es un trabajo que implica dedicación, pero el monitor expresó la pasión que tiene hacia su profesión, la cual le ha permitido alcanzar sus metas propuestas. En el caso mío, como preparador físico, siempre fue algo que me gustó y no es facilito, es buscar la disciplina como tal, en el sitio donde se desarrolle la disciplina y hacer un estudio sobre los movimientos gestuales. Y allí ya uno viene con el control y la prescripción del ejercicio. Gonzalo Cardona Triana pone como meta este año realizar grandes campeones nacionales que pongan en alto el nombre de nuestra ciudad. Y hasta aquí nuestra información deportiva. Una pausa y ya regresamos con Zona Rosa. Terminal de Vidrios y Aluminios es una empresa tulueña con 35 años de experiencia, mejorando y embelleciendo las fachadas e interiores de casas, oficinas, fincas. Somos distribuidores mayoristas de aluminio, vidrio, policarbonato, acrílico, PVC y accesorios. En nuestro amplio portafolio encontrarás cielos falsos como el PVC y copor, estructuras en policarbonato alveolar, fachadas y divisiones en vidrios de seguridad. Invitamos a los vidrios, alumineros, arquitectos, ingenieros y maestros de obras a que nos visiten en la calle 27, número 18 a 10 en Tuluá Valle. Bueno, bonito y barato, Surtite si tienes su ropa. En Surtite, Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtitex, Tuluá, en la calle Sarmiento, número 2463. Y en Buga, en la calle Octava, número 1252. Surtitex, tienes ropa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Hermes Comunicaciones, te invita a ganar dinero extra. Flashmobile, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Súper Giro, tú por Súper Giro. Buenas tardes, puedes realizar un giro. Buenas tardes. ¿Súper para que se duela? Por amabilidad. ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali. ¿Cuánto le envías? 150. Por rapidez. Es giro que quiera a nivel nacional. Mi seguridad, puedes realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o tu negocio. Con Súper Giro. Es giro que quiera a nivel nacional. Aló, aló Iván. No, mira que ya me llegó el giro. ¿Que ya te llegó el giro? ¿Llegará a Súper Giros? ¿En serio? ¿Fan rápido? Sí, rapidísimo. Y a las manos correctas llegará a Súper Giros. Bienvenidos a Zona Rosa. Yo soy Tian Giraldo, acompañándolos aquí en este espacio del entretenimiento. Vamos con todas esas buenas noticias. El cantante Mauricio Jiménez contó en exclusiva para Zona Rosa, detalles de su vida y cómo se convirtió en ladrón. Soy el ladrón de tus ojos, de tu pelo. En este mes de enamorados, Zona Rosa encontró el más romántico del corazón del valle. Aunque nacido en Bogotá, se siente 100% tu dueño. Él es Mauricio Jiménez, ingeniero químico, comunicador social y cantante, que nos habló hoy sobre su vida artística. En mi familia siempre ha habido músicos, siempre ha gustado mucho el tema de la guitarra, de la música, de la poesía. Y desde muy niño, en las reuniones familiares con los primos y tíos que tocaban guitarra, pues eso como que prendió a mí el bichito de la música y siempre quería. Yo siempre de niño le decía a mi mamá que yo quería ser cantante. Y bueno, aquí estoy haciendo música. Salsero y buen bailarín, enamorado de la música romántica, es todo un poeta. Sin embargo, el contenido social siempre está presente entre sus gustos. La pasión con que se haga, el amor con que se haga, las ganas, eso toca la fibra. Eso llega a la gente, la gente lo percibe. Un ser bondadoso que se ha caído mil veces y se ha levantado mil y una vez. La vida le enseñó que el amor propio es lo primero. Confiesa que su tío una vez le dijo que hacer tareas era para los brutos y desde entonces su vida cambió y demostró que aprender no se trataba de repetir, sino de concentrarse. Como comunicador social, el aporte que podemos hacer nosotros los comunicadores es de darle voz a los que no pueden hablar o a los que no dejan hablar. Entonces, no tanto en el tema periodístico, sino en el tema social, ir uno a las comunidades y darle esa voz, o sea, sacar esa información de allá y hacerla llegar a la gente que debe escucharla, que necesita escuchar eso. Porque hay muchas cosas que nosotros, la sociedad civil, los que vivimos en lo que llamamos clase media, no sabemos, que somos los que opinamos por lo que vemos en televisión, pero realmente no sabemos lo que en verdad pasa, lo que realmente pasa en nuestro país, en nuestras regiones. Entonces, se me hace muy importante. Su primer disco fue un homenaje a sus abuelos que marcó su carrera musical y personal, puesto que nace a raíz de un poema que su tío le dio a su abuelo, el cual le hizo prometer que lo convertiría en canción, lo grabaría y participaría en el festival del Mono Núñez. Afortunadamente hizo las tres, luego llegó su nuevo disco, con el que robó corazones. Ese ladrón, claro que el que escribió esa canción, ladrón, fue un amigo que se la compuso a su esposa, quien es su novia desde que él tenía 13 años. Entonces, mi amigo se la escribió, él fue el trompetista de Guayacán Orquesta 10 años, y pues lo conozco desde aquella época y nos volvimos a encontrar después de mucho tiempo. Tenía esta canción grabada en ritmo de merengue dominicano. Me dijo, Mauro, sacala como en bolero, la pusimos en bolero, escogimos otros temas conocidos de música romántica y completamos también un trabajo discográfico que se llama Ladrón, incluida esta que es la inédita y están unos boleros conocidos como Sabor a mí, Perdón, Nostalgia. Y entre otros. Este poeta que tiene enamoradas a las vallecaucanas dejó a un lado la guitarra y las letras de sus canciones para contar cuál es su estilo zona rosa. Como me decían en estos días, alguien me decía, te gusta vestirte informal pero bien puestecito, o sea, siempre estar bien presentado, pero no tanto protocolo, no tanta corbata ni tanta cosa, digamos relajado más bien. Bueno, queridos amigos de Zona Rosa, los invito a que disfruten de la buena música del romance, los invito a que vivan el amor en todos sus estilos, en todas sus formas, amen el mundo, amen la naturaleza, amen los árboles, amen los animales, amen al ser humano. De eso se trata esta vida, de eso se trata el vivir aquí en esta dimensión. Amémonos todos, porque sin amor esta cosa se acaba. Ingeniero químico, comunicador social, cantante y poeta. Mejor dicho, Mauricio Jiménez, más preparado que un cholado ayuno. Maran, tienda de belleza, cuenta en Zona Rosa, cuáles son esos productos más novedosos para tener un cabello envidiable. Vivimos preocupados por lucir bien y que nuestra imagen sea perfecta a las 24 horas del día. Hoy el experto de la belleza, Antonio Incapié, nos recomienda sus productos. Nuestra tienda Maran, tienda de belleza, es dedicada a ofrecer productos muy exclusivos, de pronto productos que no se consigue bien en el mercado. El Botox es una ampolleta capilar que rejuvenece el cabello. Encontramos botox de argán, cirugía capilar y lluvia de estrellas. Este producto sella cutícula alisa durante más de 8 días y le da a su cabello hidratación profunda. Además, si su queratina no queda perfecta, el Botox se encarga de darle una rectificación sin maltratarlo. Este decolorante le mezclamos una ampolleta especial para que el cabello no sufra ni la parte cutánea. Evita que el cabello se parta, evita que el cabello se maltrate. Puede decolorar hasta 8 tonos. Esta ampolleta es de la marca Yellow, nos protege también en la parte de tinturada. Se mezcla con el tinte y le da al cabello mucho brillo. Para esas canas perladas difíciles de ocultar, es recomendable utilizar la ampolleta ablandadora de canas. Se aplica 20 minutos y luego el tinte. Esta queratina líquida es un termoprotector. ¿Qué es un termoprotector? Es aquel producto que se aplica antes de un cepillado. ¿Qué te va a brindar? Protección a la parte capilar para que el cabello no se dañe con el calor, ni de la plancha ni el secador. Lo que también brinda es un brillo instantáneo. Si su cabello está muy maltratado, la suave brisa con 12 ingredientes te ayuda a repararlo. Sella cutícula y sirve de mantenimiento para las queratinas alisadoras. Se debe aplicar cada 8 días. ¡Ojo chicos! Si su deseo es lograr esa barba soñada, este es el suyo. El minucidil sirve para muchos factores. Por ejemplo, para crecimiento de barba o en los espacios donde a aquellos hombres que no les nace barba, se puede aplicar y en 15 días se ven los resultados. Es algo comprobado. En Marant Tienda de Belleza, encontramos el Cool Car, producto que previene los hongos en las máquinas de barbería, al igual que modula su temperatura, para un buen funcionamiento de los motores. También puede tener en cuenta el gel para lograr un afeitado perfecto, o los trazos envidiables sin irritación. Marant Tienda de Belleza es la especialista en productos para el cuidado capilar, lociones para después de afeitarse y tapabocas personalizados. Para las mujeres también hay. Juliet Cruz, una experta en maquillaje, da los tis para que las mujeres siempre luzcan regias. Lograr un maquillaje perfecto y robarse las miradas de todos al pasar es un tema fácil para las expertas. Por eso Marant Tienda de Belleza hoy enseña cómo y con qué productos lograrlo. Tenemos el primer y el sellador. El primer lo vamos a utilizar al comenzar el maquillaje, simplemente vamos a aplicarlo sobre el rostro, lo vamos a masajear muy bien. Y el finalizador, simplemente lo vamos a poner a una muy buena distancia y lo vamos a aplicar en el maquillaje sin hacer muchísima cantidad. Tenemos el Fasari, que el Fasari nos va a servir para diferentes tipos de piel, ya sea grasa, una piel cansada o pieles que necesiten de ciertas células. El Dermacol es una base que nosotros tenemos para máximo cubrimiento. Este máximo cubrimiento sirve desde tatuajes, pieles que sean muy delicadas, hasta pieles de que tengan problemas dermatológicos. Tenemos un polvo mate especial para que cuando vamos a hacer algo no se nos vea la piel muy grasosita o para que tenga mayor cubrimiento el maquillaje. Tenemos sombras luminosas, sombras matificadas de las mejores marcas y tenemos iluminadores o bronceadores. Estos iluminadores y bronceadores ya los vamos a utilizar antes de sellar el maquillaje. Para la depilación tenemos el polvo mágico. El polvo mágico es un polvo que vamos a utilizar para retirarnos todos los que son nuestros vellitos. Ya sean gruesos, delgados o si nos estorba mucho el olor, hay con fragancia. Este polvo mágico se va a utilizar de la siguiente manera. Vas a poner en una vasija la cantidad de polvo deseado, vas a utilizar agüita caliente y lo vas a empezar a mezclar. Esto va a ser una mezcla homogénea. Lo vas a aplicar tal cual como un tinte bien sobre los vellitos. Al pasar cinco minutos lo vas a retirar con una toallita y listo, adiós. Ahí queda nuestra depilación. Y si deseas tener esas pestañas perfectas que le den vida a tu mirada, Maran Tienda de Belleza ahora tiene las pestañas 3D derivado en material de avestruz. Vienen en siete referencias, tamaños y modelos para todo tipo de evento social. Los uniformados de la escuela de policía Simón Bolívar no se pudieron escapar al termómetro de zona rosa. La temperatura estuvo más caliente que el calor de Tuluá. Los héroes de la patria, los que vivimos orgullosos, que se encargan de mantener el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos, nos atrevimos a medirle la temperatura. Añañay, este ambiente se puso candente. Vamos calentando motores. Sube el termómetro, sube la temperatura. Dios, es como la pregunta en eso en vivo. ¿Un ají? Ají. Un jarapeño en México, en el pueblo de Nahual, muy picante. Uy, Dios, lo más picante que me he metido a la boca. Sí, me bloqueé. ¿Diez? No sé. ¿Ocho? Yo creo que por ahí un once. Diez. Sube la temperatura, sube la presión. La deslealtad. El desorden. Yo creo que el mal genio. Uy, el deshaceo. Subamosle el fuego a esta olla a presión. Siempre. Sí. A veces, depende de las circunstancias. Sí. Nosotros los hombres siempre dirigimos la mirada, siempre a un punto. Por lo general, siempre ya sabemos cuál es. Los hombres sabemos qué punto es. Los ojos. Los ojos, definitivamente, son la ventana del alma. En las manos y en los pies. ¿Ambos? Cara bonita. Ambas cosas son buenas. Cuerpo. Esto está que arde, Dios santo, qué calor. Por lo general, bóxer. ¿En pijama? Habitualmente la pijama. Nada. Yo soy sexy, 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 sexy. Sí, claro. Uh, uh, uh. Claro. Total. Eso, mejor dicho. Entre menos ropa, mejor la cosa. Sí. Yo soy sexy, sexy, sexy. Encendida. ¿Encendida? Mmm, depende. Yo creo que es mejor medio a media luz. Media. Esto se prendió. Mejor dicho, llamen los bomberos. Bomberos. ¿Duro? Duro. No, suavecito. Suavecito. Mmm, depende, ¿no? Hay momentos suaves, otros duros. Carajo, dañaron el termómetro con tanta calentura. Estos héroes de la patria sí saben qué es gozarse la vida. Hasta aquí toda la información del entretenimiento. Yo soy Tian Quiraldo. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Si tienen algún comentario o sugerencia, con gusto responderé. Nos vemos el próximo miércoles aquí en el canal de Nuestra Gente. Májava, Kifa, paisanos, majitos queridos. Hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen. 100% natural, un producto de Santa Natura. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. Y atención a la siguiente información relacionada con personas desaparecidas en nuestro departamento. Lady Viviana Lucas Delgado tiene 30 años y desapareció en la ciudad de Buga. La ciudadana fue vista por última vez con un pantalón de color azul. No se tiene información de la blusa. Llevaba unos tenis de color gris con amarillo marca Nike de goma. Tiene una cicatriz en brazo derecho producida por vacuna y cicatriz abdominal por cirugía del apéndice. En otro caso, también se encuentra desaparecido Álvaro Ortega Melo, de 77 años, oriundo de Buga desde el pasado 8 de febrero. Cualquier información sobre el parado de estas dos personas se agradece llamar al 237-1930 Oficina de Desaparecidos CTI Buga. La regional número 4 de la Policía Nacional tiene abiertas las inscripciones para quienes deseen ingresar a la Policía Nacional. En este momento tenemos abiertas las convocatorias para definir situación militar en la Policía Nacional. Estamos invitando a todos los tulueños, a todos los vallecaucanos que estén interesados en definir su situación militar para que se acerquen a las unidades de incorporación, tanto en la Metropolitana de Cali como aquí en la Escuela Simón Bolívar. Cualquier muchacho mayor de edad, colombiano, bachiller o no bachiller, puede acercarse a nuestras instalaciones. Nosotros hacemos todo el proceso de valoración sin ningún costo para que puedan ingresar a la institución como auxiliares de policía, definir su situación militar y abrir las puertas de su vida a un nuevo parámetro que le pueda abrir muchísimas posibilidades para su futuro. ¿Qué documentación es requerida? Particularmente su cédula de ciudadanía, registro civil de nacimiento y los documentos que acrediten su nivel académico, ya sea bachiller, su acta de grado, su diploma de bachiller o el que no es bachiller, los documentos que acrediten hasta qué nivel de educativo llegó. Todo el proceso de selección es completamente gratis, todo se hace por intermedio de nuestros profesionales, no tiene ningún costo y Dios mediante, pues estaríamos iniciando su proceso de formación en las escuelas de formación o en los comandos de departamento de policía dentro de los próximos tres meses. ¿Hasta qué edad se recibe? Mayores de 18 años, tienen que tener ya la mayoría de edad para poder definir su situación militar. ¿Y la invitación entonces dónde se pueden acercar, en qué horario? Claro, estamos disponibles las 24 horas del día en nuestras redes sociales, en nuestras instalaciones, en la Escuela Simón Bolívar, todos los días de 7 de la mañana a 6 de la tarde, en la Metropolitana de Cali. También estamos presentes en nuestra unidad de incorporación de la Metropolitana de Cali en los mismos horarios y completamente dispuestos a poder aclarar las inquietudes y podernos acercar a todos los vallecaucanos que quieran definir su situación militar con nosotros. Y mucha atención que se amplió la convocatoria para los profesionales que aspiren a ser parte de la nómina de docentes de la Escuela de Policía Simón Bolívar de la ciudad de Tuluá, hasta el próximo 15 de febrero. La convocatoria se amplió. Los profesionales que deseen ser docentes de la otra universidad de Tuluá tienen oportunidad de hacerlo. Nosotros tenemos la expectativa en marzo de recibir 800 estudiantes en esta casa de estudios. Basado en ello, hemos abierto la convocatoria docente para que todas aquellas personas con pregrado en áreas del conocimiento de ciencias sociales como comunicación oral escrita, todo el bloque de derecho y otras materias, se acerquen a la escuela y presenten y postulen sus hojas de vida para poder hacer una selección docente que nos lleve al aseguramiento de la calidad de la educación de nuestros estudiantes. ¿Cuáles son los requisitos para los aspirantes? Los requisitos mínimos es que la persona debe tener pregrado en la ciencia de conocimiento que se está postulando. Por supuesto, estamos buscando especialistas, maestros o doctores que puedan tener esa oportunidad. Que les guste el tema de la investigación, deben estar inscritos en el CBLAC, que es la herramienta del currículo VITAE para América Latina y el Caribe, que maneja conciencias a nivel de investigación y que, por supuesto, tengan las condiciones o la experiencia de haber dictado clase en universidades o en centros docentes. Esto con el fin de poder hacer una evaluación equilibrada del ejercicio y tener la posibilidad de brindarle a nuestros estudiantes la mejor planta docente. ¿Cuál es el énfasis de investigación? El énfasis es de acuerdo a los tres elementos que nosotros manejamos y que hoy día son impulsores estratégicos de la Escuela Simón Bolívar, que son investigación, internacionalización e innovación. El énfasis está rodeado sobre esos tres ejes que giran alrededor del talento humano y del modelo holístico de liderazgo policial. Luego, la convocatoria está abierta para todos aquellos docentes que les gusta investigar, que les gusta innovar y que también crean en la internacionalización como un elemento transversal de la educación superior. ¿A qué día y a qué horas? Está abierta hasta el día 15 de febrero a las 18 horas, a las 6 de la tarde y estamos esperándolos a través de los correos que aparecen en la convocatoria. La Gobernación del Valle del Cauca realizará la rendición de cuentas de recursos del Sistema General de Regalías de la vigencia anterior. La Gobernación del Valle del Cauca, a través de la Dirección de Planeación, realizará este jueves 7 de febrero de 2019 la rendición de cuentas de la vigencia 2018 de los recursos del Sistema General de Regalías con las Regalías El Valle Prospera. Con la presencia de todos los alcaldes, en su calidad de presidentes de cada uno de los SOCAS y quienes son definitivamente quienes deben de presentar cómo les ha ido con la ejecución de los diferentes proyectos del Sistema General de Regalías, cómo ha sido la inversión, quiénes son los beneficiarios, cuál es el impacto que tiene la ejecución de estos proyectos en el desarrollo de la gestión y en el cumplimiento de las metas de producto del plan de desarrollo. Se trata de un espacio que permitirá presentar a la comunidad la gestión realizada. En términos generales, hay una ejecución en el año 2018 de aproximadamente 100 mil millones de pesos distribuidos en las 37 entidades territoriales que tienen OCAD municipal. Tenemos una aprobación de aproximadamente, en el año 2018, de 40 proyectos beneficiándose de todos los 37 municipios del departamento. La rendición de cuentas se llevará a cabo en el Salón Gobernadores del Palacio de San Francisco a partir de las 9 de la mañana. Por temporada de San Valentín, del 15 al 17 de febrero, 30% de descuento en todas las tiendas Price Shooks de Tuluá, Buga y Palmira. Aplican condiciones y restricciones. Un balance positivo en la ejecución de recursos durante el 2018 se entregó por parte del Departamento del Valle del Cauca. El gobierno del Valle del Cauca, a través del Departamento de Planeación, con la asistencia de alcaldes y delegados de Planeación Nacional, llevó a cabo la rendición de cuentas 2018 del Sistema General de Regalías con las regalías El Valle Prospera. Aproximadamente en el año 2018 se tuvo una ejecución de 100 mil millones de pesos distribuidos en los diferentes municipios del Valle del Cauca, en el año 37 precisamente, donde se aprobaron en OCAD los proyectos que presentaron los alcaldes para el beneficio de la comunidad y del desarrollo económico, social y ambiental del Valle del Cauca. Se trata de proyectos aprobados en 25 sesiones del OCAD que impactaron a las comunidades en sectores como vivienda, educación, desarrollo social e infraestructura. Las vías terciarias se conectó a algunos municipios que tenían dificultades en la interconexión y en llegar a otros municipios. Entonces, como la Unión, Toro, Versalles, se construyeron obras alrededor de estos municipios que hoy la gente puede disfrutar y se les facilita para sacar todos los productos agrícolas a otros municipios. Los mandatarios agradecieron el acompañamiento del gobierno departamental para concretar los proyectos y su ejecución. La verdad que agradecerles todo el apoyo que han dado a los municipios del Valle del Cauca. Las regalías es un tema muy importante, es un tema que apoya muchísimo los propuestos de los municipios. En Bugalagrande impactamos un corregimiento, como lo vimos dentro del informe, por una obra de más de 1.300 millones de pesos. Da la oportunidad, por ejemplo, en el caso de Pradera Valle, de estar ejecutando lo que es la remodelación del estadio. Nosotros tenemos ya previsto antes de mayo hacer la culminación de lo que corresponde en la ejecución de 4.800 millones de pesos. Durante la jornada también se hizo la instalación del órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD de 2019. Desde el gobierno departamental se hizo el llamado a los alcaldes para que en la recta final de sus mandatos agilicen la ejecución de los proyectos en beneficio de la comunidad. Afiliado con Fenalco Valle de la Gente, te esperamos este sábado 16 de febrero en Club Colonial para que vivas junto a tu familia de estaciones de juego para niños, standes fotografías, rifas, concursos inflables y obras de teatro infantil Arcadia. Descarga tus boletas en eventosdelagente.com fenalcovalle.com.co Eventos sin costo para afiliados a Confenalco Valle Categoría A y B Recuerda, este sábado 16 de febrero en Club Colonial desde las 10 de la mañana. Regresamos con más información. En la Escuela de Policía Simón Bolívar fue inaugurado el simulador como práctica para el trabajo de campo de los estudiantes, lo que les permitirá salir mejor preparados para el servicio policial. Se trata de un simulador de CAI, donde además hay una aula integrada y una sala de sistemas para entrenar de manera práctica a los estudiantes. Hemos puesto al servicio de la comunidad académica de esta casa de estudios un simulador multipropósito que tiene como objetivo permitirle al estudiante acercarse a la realidad del servicio de policía desde su escuela, viviendo el servicio que se vive, valga la redundancia, habitualmente en un centro de atención inmediata CAI. Aquí se ha adecuado un CAI como tal para que el estudiante sepa cómo sale el servicio, cuál es su correlación con la comunidad, cómo tiene que manejar su entorno y asimismo entender cuáles son las causalidades de los fenómenos en el CAI. Asimismo, en la parte de atrás del CAI quedó adecuada un aula en la cual el docente, antes de iniciar el proceso de práctica y de simulación, puede indicarle a los estudiantes los pormenores de la clase. Y asimismo, en la parte interna del simulador quedó la simulación de la sala CIEPS, que es la sala por la cual se planea el servicio de policía, se georreferencia el delito y se puede trabajar temas como la planeación del servicio y el conocimiento de las herramientas tecnológicas de la institución. El objetivo es que sea no solamente teórico, sino también práctico para el policía. Nosotros hemos venido hablando desde que tuve la fortuna de llegar a esta gloriosa escuela a empezar a trabajar temas de contexto en la educación. La educación contextual lo que nos permite es darle vivencia al estudiante y que basado en esa vivencia tenga la oportunidad de recordar permanentemente el conocimiento adquirido. Eso, mezclado con la formación normal, hace que el estudiante tenga mayores herramientas para el desarrollo de su profesión policial. ¿Cuál es entonces el mensaje para las personas que todavía quieren o aspiran en algún momento a ser parte de la institución? Que son bienvenidas. Que la Policía Nacional es una institución que abre sus puertas a toda la comunidad. Todos nosotros somos ciudadanos, venimos de la comunidad, de la sociedad y por eso mismo los estamos esperando. Acérquense a las oficinas de incorporación. Esta parte del sistema multicampus de la Universidad Dirección Nacional de Escuelas está esperando por ustedes para hacer de Colombia un país mejor. Y así hemos llegado al final de CNS Noticias por el día de hoy. No olviden seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Feliz tarde para todos. Música